Guanajuato capital, si señor Escucha este fondo Monster la voz Hoy no más Escucha el sabor Venga el sabor Vamos a bailar con sabor Hoy saludos para toda la banda hasta el rodeo Venga el sabor hoy en especial para mi carnalito Para Silver Lozada Hoy saludos para él Hasta el rodeo, claro que sí Hoy que le ponga sabor Al ritmo del chévere, qué chévere Hoy con Daddy La Voz, muchas gracias Hoy para D-Bells Ponle sabor D-Bells Yeah Na, 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 na Hoy saludos para el carnalito Mac de Z No lo vi en alguno, perdido Quien de acariciación te di No sé qué pensé, estaba loco Pues de regresar faltaba poco Oh no Vamos a darle sabor Vamos a bailar con sabor esta rica cumbia La cumbia que se llama y se titula Cumbia del rumor Vamos a bailar Viene, 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 viene El rey del chévere, qué chévere Escucha la cumbia A chingar Venga, venga Hoy mi carnalito Monster la voz El rey El rey del chévere, qué chévere Ven el sabor Monster la voz El rey del chévere, qué chévere Suelta la dad y la voz Suelta la dad y la voz El rey del chévere, qué chévere Viene Estás escuchando a la dad y la voz Hoy saludos para Todos los Chapatines 13 Ese, ese Tachiro el Barbón Román Axel Montiel, Iván Montiel, ese Pablo Coco Choco, el David, Neto, para José Jonathan Yosa, y el Yosa, 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 Yosa El rey del chévere, qué chévere Hoy saludos mi compadrito El Caspi Hoy está el Moicino Locote Venga la cumbia Que la baile la goce El rey del chévere, qué chévere Venga el sabor A, que, che Todos los Chapatines Toda la 13 Hoy para Ese Fabián Jesús Luis Dólova Toño Ese Gus El Choki Esequiel Gabriel El rey del chévere Toda la banda Chapatines 13 Ese Cholito Christopher César Héctor Elian Isma Álvarez Aldo y Daniel Y el González Los chapa, 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 chapatines El rey del chévere, qué chévere Y que suene la cumbia Toda la banda Chapatines El rey del chévere, qué chévere Toda la 13 Todos los Chapatines Al ritmo de Cumbia Jeje Hoy saludos para la nena Ortiz Hasta la Santa Fe Saludos Organizaciones El Puchas Hasta Sila, Guanajuato El rey del chévere, qué chévere Hoy para Dayan Hoy para Dayan A Que Che El rey del chévere, qué chévere Hoy saludos para Francisco Juárez Toda la banda Producciones Muertas Hoy que le ponga sabor Hoy que le ponga sabor Que qué El rey del chévere, qué chévere Venga el sabor Hoy para mi canal Conquistador Conquistador Carlitos San Antonio Mehuacan Puebla Estás escuchando Carnalito Mix Toluquita la Bella El rey del chévere, qué chévere Bueno por ahí estuvieron la bonita cumbia Hoy para toda la banda A la banda